27º Domingo del Tiempo Ordinario Evangelio y lecturas del día domingo 8 de octubre del 2023 Lectura del Libro del Profeta Isaías Voy a cantar, en nombre de mi amado, una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas buenas las dio agrias? Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial. Nadie la podará ni le quitará los cardos. Crecerán en ella los abrojos y las espinas. Mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente, y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 79 La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, tú trajiste de Egipto una vid. Arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste. Ella extendió sus armientos hasta el mar, y sus brotes llegaban hasta el río. La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, ¿por qué has derribado su cerca, de modo que puedan saquear tu viña a los que pasan, pisotearla a los animales salvajes, y las bestias del campo, destrozarla? La viña del Señor es la casa de Israel. Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Ahora, protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. La viña del Señor es la casa de Israel. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Restablecenos, Señor, Dios de los ejércitos. Míranos con bondad y estaremos a salvo. La viña del Señor es la casa de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, no se inquieten por nada. Más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 21 Versículos del 33 al 43 En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? ¿Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? Por esta razón les digo, que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión En el Evangelio de hoy, Mateo nos presenta la conocida parábola de los viñadores asesinos, cuyo núcleo original es el anuncio de la muerte de Jesús. Parte de esta cruda realidad para hacernos caer en cuenta que el amor de Dios, manifestado en su propio Hijo, es más fuerte que la muerte. Dios no se resigna a la desidia, a la mentira, ni a la perversidad, y aunque todo se derrumbe, Él hará que la piedra desechada se convierta entonces en piedra angular. Este Evangelio es una llamada directa a una evaluación serena y sincera del fruto que en verdad estamos dando, bien sea en la vida individual, como miembros de una familia o comunidad cristiana católica, y, también, como integrantes de cualquier trabajo u organización social, religiosa o cultural. En su crudeza y sinceridad, la parábola de los viñadores destaca la relación que Dios, el dueño de la viña, ha querido y quiere establecer con todas las personas. Todo es de Dios y nos da de lo suyo para establecer una relación de comunión, donde la vida fructifique, se multiplique y alcance para todos. El dueño de la viña es el Padre. La viña es el pueblo de Israel. Y ahora nosotros, sus hijos e hijas. Los viñadores son los dirigentes religiosos. Los criados son los profetas. El Hijo es Jesús. Aquí se muestra que el Padre tiene una viña, y los enviados que son sus criados y el Hijo, Jesús, y la viña, tiene viñadores. Quienes han fallado son los viñadores. El Padre da permanente oportunidad y envía diferentes criados, pero no cumplen su parte los viñadores. Por eso envía a su Hijo, no para que le hagan daño, sino porque aún tiene confianza en los viñadores, pero también lo rechazan. Se han querido quedar con todo, al punto de matar al Hijo, para poder hacer con la viña lo que les parece. El Dios que muestra a Jesús es un Dios que siempre nos da oportunidades. Para Él, importa más el pueblo y su bienestar, antes que otra cosa. Antes que el poder, la fama o los privilegios. Por eso los viñadores no aceptan a los enviados, ni al Hijo, y los insultan, los golpean y los matan. Sin embargo, el Padre sigue pendiente de la viña. Sabe que en manos de esos viñadores no ha estado bien, y si no cambian, dará su viña a otros. Dios no quiere una relación de súbditos o tontos útiles, ni mucho menos de únicos propietarios. No quiere que se instrumentalice a las personas, o se manipule a la vida, sino a una relación que produzca un rendimiento bueno, solidario, compartido. Por ello, Jesús dice, El fruto que produzcamos o dejemos de producir en nuestra propia existencia, en la familia, la comunidad eclesial, el trabajo, la organización, el lugar donde habitamos y en las personas que se nos encomiendan, es un asunto personal con Dios. Para dar frutos reales, verdaderos y buenos, hay que superar la nostalgia, el deseo intenso de poseer algo y la ansiedad. La nostalgia detiene la marcha de la vida al dejarnos anclados en el pasado. El deseo intenso de poseer algo reduce el presente a meros intereses individualistas, mezquinos y egoístas. Y la ansiedad anticipa futuros desquiciados que comprometen toda vida y toda esperanza. Los viñadores que Dios quiere para encomendarles el cuidado y desarrollo de lo que es suyo, o sea, la vida de sus hijos, han de tener un modo de producir, capaz de afrontar con audacia y valentía los retos, incluso las contradicciones. Es decir, afianzarse en un modo de proceder, no como habilidad para sortear los riesgos y evitar que las cosas se hundan, sino como fuerza maravillosa para levantar a los demás aunque todo se derrumbe. Solo así se convertirán en auténticos cooperadores de la viña de Dios. Con esta parábola Jesús se refiere a los jefes de los sacerdotes, a los ancianos y a los fariseos, y da una respuesta a la pregunta que ellos habían hecho sobre el origen de su autoridad. Jesús es el hijo, el heredero. Denuncia el abuso de la autoridad de los viñadores, esto es, de los sacerdotes y ancianos que no cuidan del pueblo de Dios. Defiende la autoridad de los profetas, enviados por Dios, pero masacrados por los sacerdotes y ancianos. Desenmascara a las autoridades que manipulan la religión y matan al hijo, porque no quieren perder la fuente de renta que consiguieron acumular para sí a lo largo de los siglos. Pero el dueño de la viña, el padre misericordioso, intenta probar que estaba dispuesto a perdonar y ofrecer otra oportunidad. El plan de Dios no puede fracasar, y sabe que, otros podrán dar los frutos que él espera de su viña. La historia de Dios con su pueblo elegido es una historia triste. Dios lo había cuidado desde el comienzo con todo su cariño. Era su viña preferida. Esperaba hacer de ellos un pueblo ejemplar por su justicia y fidelidad. Sería una gran luz para todos los pueblos. Sin embargo, aquel pueblo fue rechazando y matando, uno tras otro, a los profetas que Dios les iba enviando para recoger los frutos de una vida más justa. Por último, en un gesto increíble de amor, les envió a su propio hijo. Pero los dirigentes de aquel pueblo terminaron con él. ¿Qué puede hacer Dios con un pueblo que defrauda de manera tan ciega y obstinada sus expectativas? Los dirigentes religiosos que están escuchando atentamente el relato responden espontáneamente en los mismos términos de la parábola y dicen, El señor de la viña no puede hacer otra cosa que dar muerte a aquellos labradores y poner su viña en manos de otros. Jesús saca rápidamente una conclusión que no esperan y les dice, Por esta razón, les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Una lectura honesta del texto nos obliga a hacernos fuertes preguntas. ¿Estamos nosotros produciendo ahora, en nuestros tiempos, los frutos que Dios espera de su pueblo? Justicia para los excluidos, solidaridad, compasión hacia los que sufren y perdón hacia los que nos ofenden? Dios no tiene por qué bendecir un cristianismo estéril del que no recibe los frutos que espera. No tiene por qué identificarse con nuestra mediocridad, nuestras incoherencias, desviaciones y poca fidelidad. Si no respondemos a sus expectativas, Dios seguirá abriendo caminos nuevos a su proyecto de salvación con otras gentes que produzcan frutos de justicia. Nosotros hablamos de crisis religiosa, abandono de la práctica religiosa y, ¿acaso no estará Dios preparando el camino que haga posible el nacimiento de una iglesia menos poderosa, pero más evangélica, menos numerosa, pero más entregada a ser un mundo más humano? ¿No vendrán nuevas generaciones más fieles a Dios que nosotros? ¿Qué tristeza que teniéndolo todo para ser los elegidos de Dios, lo echemos todo por la borda, por nuestra soberbia, por el poder y por la avaricia? La parábola de los viñadores homicidas es tan dura que a los cristianos católicos nos cuesta pensar que esta advertencia profética, dirigida por Jesús a los dirigentes religiosos de su tiempo, tenga algo que ver con nosotros. En la viña de Dios, no hay sitio para quienes no aportan frutos. En el proyecto del reino de Dios que Jesús anuncia y promueve, no pueden seguir ocupando un lugar labradores indignos que no reconozcan el señorío de su hijo, porque se sienten propietarios, señores y amos del pueblo de Dios. Han de ser sustituidos por un pueblo que produzca frutos. A veces pensamos que esta parábola tan amenazadora solo va dirigida para el pueblo del Antiguo Testamento, pero no para nosotros, que somos el pueblo de la Nueva Alianza y tenemos ya la garantía de que Cristo estará siempre con nosotros. Pero es un error. La parábola está hablando también de nosotros, y aún estamos a tiempo para hacer cambios, para obedecer a nuestro Señor, nuestro Dios, dejar a un lado nuestra ceguera, nuestra soberbia y nuestra avaricia. Debemos de entender que aunque formemos parte de la iglesia, no somos dueños de ella, y por lo tanto, se nos pedirán cuentas, y debemos entregar buenos frutos, porque nosotros que somos su pueblo, debemos obedecer a todo aquello que nos pide nuestro Dios. Hermanos míos, preguntémonos honestamente, ¿qué hemos hecho de nuestra vida, de la viña que el Señor nos confió el día de nuestro bautismo? ¿Podríamos decir que hemos o estamos produciendo frutos? ¿O nos hemos apoderado de ella sin respetar a aquellos que nos han sido enviados para pedirnos cuentas, papá, mamá, hermanos, amigos? ¿Y qué podríamos decir de la viña que nos entregó nuestro Señor en nuestra familia, en la esposa, en los hijos, y en general, en todo lo que poseemos? Es bueno recordar siempre que no somos los dueños de la viña, sino administradores, y que debemos entregar también ganancias al dueño, a nuestro Señor. Hoy tenemos una buena oportunidad para cambiar nuestra actitud en relación a cómo vivimos nuestro bautismo y cómo administramos los bienes y las gracias que Dios nos ha dado. Hagámoslo ya. Entreguemos buenas ganancias. Seamos buenos trabajadores, buenos cristianos católicos. Trabajemos con entusiasmo para que con nuestras obras alabemos el nombre del Señor y que, cuando venga Jesús, el hijo del dueño de la viña, reciba de nosotros sólo buenos resultados. No nos detengamos. Sigamos trabajando como pueblo de Dios con entusiasmo y alegría en la viña del Señor. Señor, recordemos siempre que si queremos recibir la vida eterna, primero debemos cumplir con nuestras obligaciones, cumplir con la voluntad de Dios, obedecer sus mandamientos. Ánimo, desde ahora podemos hacerlo. Padre nuestro, concédenos la gracia de ser humildes y sencillos, para cumplir con tu voluntad. Danos la fortaleza para trabajar en tu viña y entregarte buenos frutos, cumpliendo con tus mandamientos y, sobre todo, siempre ayudando a los que más nos necesitan. Ven, todopoderosísimo Espíritu Santo, ven en estos momentos donde nos disponemos de corazón y mente para escuchar el mensaje de Dios y ponerlo en acción en nuestra vida. Llénanos de tu amor, para que sea el que nos mantenga firmes en el camino. Señor Jesús, ayúdanos a amarte más y a demostrártelo con hechos, siendo fieles a nuestras obligaciones diarias que tenemos contigo. No nos sueltes de tu mano, porque queremos entregarte buenos resultados. Santísima Virgen María, esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y, si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él, mediante la confesión de nuestras culpas y pecados, en el sacramento de la penitencia, que trae sosiego al alma. Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.